Yo quiero que la iglesia cambie su lenguaje y deje de confesar lo que el diablo está diciendo Que el país está en crisis, que el país está lleno de corruptos, que el país está en guerra Que el país está, bueno eso es lo que dicen los medios Pero vamos a empezar a profetizar lo que Él dijo Colombia es tierra de avivamiento, Colombia es la nación amada por Dios Es la tierra de la paloma, Colombia bienaventurada tú entre las naciones de la tierra Aleluya Aleluya A ti la gloria, la honra y el poder Por los siglos de los siglos, amén Aleluya, gracias Señor Libro del profeta Ezequiel y capítulo 37 Y verso primero La mano de Jehová vino sobre mí Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo Y por cierto secos en gran manera Y me dijo Hijo de hombre Vivirán estos huesos Y dije Señor Jehová tú lo sabes Me dijo entonces Profetiza Sobre estos huesos Y diles Huesos secos Oíd palabra de Jehová Así Así Ha dicho Jehová el Señor A estos huesos He aquí yo hago entrar Espíritu en vosotros Y viviréis Y pondré tendones sobre vosotros Y haré subir sobre vosotros carne Y os cubriré de piel Y pondré en vosotros Espíritu y viviréis Y sabréis que yo soy Jehová Profeticé como me fue mandado Dilo profeticé como me fue mandado Dilo conmigo una vez más Profeticé como me fue mandado Y hubo un ruido mientras yo profetizaba Y aquí un temblor y los huesos se juntaron Cada hueso con su hueso Y miré Y aquí tendones sobre ellos Y la carne subió Y la piel cubrió por encima de ellos Pero no había en ellos Espíritu Y me dijo Profetiza Al Espíritu Profetiza hijo de hombre Y di al Espíritu Así ha dicho Jehová el Señor Espíritu Ven de los cuatro vientos Y sopla sobre estos muertos Y vivirán Y profeticé como me había mandado Di conmigo Profeticé como me había mandado Dilo una vez más Profeticé como me había mandado Y entró Espíritu en ellos Y vivieron Y estuvieron Sobre sus pies Un ejército grande En extremo Amén Y amén Aleluya Gracias Lo que dije Profeticé Lo que me fue mandado Amén Señor Jesús Un día A sus discípulos Lo sorprende Para mí Lo sorprende Con una enseñanza Impresionante De lo que es la fe Porque Él pasó Y maldijo una higuera En la que no había fruto Y al día siguiente Estaba totalmente seca Y los discípulos Le dijeron Mira está seca Y el Señor Le dijo Tened La fe de Dios Tened fe en Dios Porque de cierto Os digo Que cualquiera Que digiere A este monte Quítate Y échate En el mar Y no dudar En su corazón Sino creyere Que será hecho Lo que dice Lo que diga Le será Hecho Por tanto Digo que todo Lo que pidieres Orando Creed que lo recibiréis Y os vendrá Aleluya Aleluya Creo que esta celebración De cumpleaños Es una reconfirmación Gigantesca De ese pasado Tomás Edinson El más grande inventor De los Estados Unidos En el siglo XX Llamado El mago De Menlo Park No porque Fuera No porque fuera Mago Sino porque Inventó La bombilla Eléctrica De la que hoy Todos disfrutamos El fonógrafo La base De la grabación A nuestros días El cine Las primeras cámaras De De cine Un genio Cuando era Un niño Y un niño pequeño Yo pienso Que como Como no Que están empezando A aprender a leer Tal vez menos El maestro Le entrega Una nota Y le dice Llévatela Llévala A tu mamá Y el viene Y le dice Mamá Mira la nota Que me envió El maestro Y él abre Ella abre La nota Y comienza A llorar ¿Y qué dice mamá? Y dice Su hijo Es un genio La escuela Es pequeña Para él Y no tenemos Buenos maestros Para enseñarle Por favor Enseñe usted Y guardó La nota Y el niño Estaba orgulloso Que él era Un genio El más grande Inventor Del siglo XX Cuando ya era Famoso Mundialmente Encuentra Entre sus Archivos La nota Y abre La nota Que la mamá Le leyó Y la nota No decía Lo que la mamá Le leyó La nota Decía Su hijo Está mentalmente Enfermo Y no podemos Permitir Que venga Más A la escuela La confesión De la mamá La fe De este niño De que él Era un genio Lo convirtió En un genio A un niño Que ya fue llamado Mentalmente Enfermo Aleluya Lo que creyó Le vino Lo que creyó Le vino Si tú le dices A ese monte Que se mueva Y no dudas En su corazón Lo que diga Te será hecho Por eso os digo Aleluya Por eso os digo Que todo lo que pidan En oración Creyendo Lo van a recibir Aleluya Esa es la victoria Que vence al mundo Nuestra fe Aún en lo malo Cuando creemos Con mentalidad De derrota Jesús Quiso dejarnos Esto claro En el evangelio En las grandes Batallas Cuando el hombre Trae a su niño Que un demonio Lo mete en el fuego Lo hace revolcar Hechas espumas En la boca Y lo quiere matar Y le ruega A Jesús Que si puede hacer Algo por su hijo Que lo ayude Y la respuesta De Jesús es ¿Crees? Si puedes creer Al que cree Todo le es posible Pero aún en la incredulidad De este hombre Jesús liberó Al niño Jairo El principal De la sinagoga De Capernaum Vino corriendo A Jesús Porque su hija Estaba agonizando Y Jesús Iba hacia la casa De Jairo Cuando vinieron Los familiares Y dijeron No molestes Más al maestro La niña Está muerta Y ahí es cuando Jesús Le dice No temas Jairo No temas Cree Solamente Cree Solamente Cree Solamente Y Jesús Le resucita Su niña A Marta Cuando sale Al encuentro En Betania Cuatro días Atrás Había enterrado Ya a su hermano Y sabe que Jesús Viene y viene Llorando Y le dice Si hubieras estado Aquí mi hermano No habría muerto Y dentro de la conversación El Señor Le dice Marta No te he dicho Que si crees Verás La gloria De Dios Si crees Verás La gloria De Dios El viernes La iglesia Del aiguamiento Tuvo una vigilia Y presentamos Nuestras bendiciones Y déjenme decirle Lo que el Señor Me ministró Al que cree Todo le es posible Aleluya Los que creen Verán Verán Las cosas Portentosas Los que creen No tendrán El sabor De la derrota Los que creen Siembran En la obra De Dios Con la esperanza De cosecha De bendición Para su vida Aleluya Aleluya Nada Le será imposible Ahora el texto De Marcos Habla de decir Cualquiera Cualquiera Que le dijera Este monte Échate en el mar Quítate Y échate en el mar Y no dudar En su corazón Sino que creyere Lo que dice Lo que dice Le será hecho La carta De Hebreos Dice Mantengámonos Firmes Dí conmigo Firmes Sin fluctuar No es un Si you know La profesión De nuestra esperanza Esa palabra Profesión Es homología Estar de acuerdo Decir lo mismo Confesar Lo que decimos Creerlo Así que dice Mantengámonos Firmes Sin fluctuar Lo que creemos Lo que decimos Con sermiente A nuestra esperanza Porque fiel Es el que lo prometió Fiel Es el que lo prometió Fiel Es el que lo prometió Manténganse firme En lo que creemos Manténganse firme En lo que esperamos Porque es fiel El que nos hizo Las promesas Aleluya Cuando Dios Te dice algo Mantente fiel Hace unos meses Hace como seis meses Estando En Costa Rica En Costa Rica Una de las pastoras Que amamos Y admiramos Estaba como A la tercera parte De su peso Un aspecto Muy decaído Por una enfermedad De muerte Con metástasis Y bueno Diez mil cosas Nos sorprendió Que mientras ella Nos contaba Lo que estaba viviendo Dijo Nunca Mencionó La enfermedad Nunca Ella tiene La certeza Por una palabra Que Dios Le dio Que no se va A morir De esto Mientras los médicos Tienen la certeza Que por esa enfermedad Se va a morir Nunca La mencionó Dijo Bueno Nos contó todo Y fue al médico Y dijo Que tenía Eso Pero yo no creo O sea No lo menciono Ni lo pongo En mi boca Dice Al comienzo Suena un poco Fanático Pero el El viernes Recibí un mensaje De allí De la presidencia De enlace Contándonos Que el 80% De su enfermedad Ya se fue Ya se fue De su cuerpo Los tumores Se fueron La metástasis Desapareció Nunca lo confesó Porque es fiel El que lo prometió Ella tenía Una promesa De Dios Movió su montaña Estoy hablando De lo que Dios Prometió De lo que está Ahí en la Biblia De lo que oyes En un sermón Que viene De la Escritura Cuando Dios Toma esa palabra Y golpea Tu espíritu Mantengámonos Firmes Sin fluctuar El conserviente A la esperanza Porque Jesús Lo prometió Aleluya Porque es fiel El que lo prometió Dijo Es fiel El que lo prometió Pero el texto De nuestra lectura Hoy es Ezequiel 37 Quien es llevado A un valle De huesos Secos Muertos Y le preguntan Si va a vivir eso Pues el que va a saber Si me muestras El examen Y todas esas dibujos Llenos de cáncer De la cabeza A los pies Pues yo que voy a decir Va a vivir Yo que puedo Yo que puedo decir Y el Señor Le dijo Profetiza Hijo de hombre Dile a estos Huesos secos Que vivirán Que pondré Espíritu en vosotros Y viviréis Y el Profetizó Como le fue Mandado Yo quiero que la iglesia Cambie su lenguaje Y deje de confesar Lo que el diablo Está diciendo Que el país Está en crisis Que el país Está lleno de corruptos Que el país Está en guerra Que el país Está Bueno Eso es lo que dicen Los medios Pero vamos a empezar A profetizar Lo que el dijo Colombia Es tierra De avivamiento Colombia Es la nación Amada por Dios Es la tierra De la paloma Colombia Bienaventurada Tú entre las naciones De la tierra Aleluya Quizá Igual vivas En tu familia Y todo es un caos Pero la escritura Dice Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y toda tu casa Me gustó Me gustó esta señora Que era budista Por 32 años Su hija La trajo A la iglesia Y este ha sido El mejor mes De toda su vida Tú lo puedes Profetizar Porque es fiel El que lo prometió Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y toda tu casa Dile a tus hijos Mientras están Con la botella De alcohol Dile un día Un día tú vas Adorar a Dios No te cortes Mucho para que Si te quepa La camiseta Del coro Dile porque Tú vas a Adorar al Señor Aleluya Aleluya Profetízalo Como Él Como Él te lo mandó Dice seré sano Será que Dios Quiere que Prospere o esté Siempre en esta Ruina Bien empieza a Decirlo Porque es fiel El que lo prometió Él dijo Amado Yo deseo Que seas prosperado En todas las cosas En todo El Señor me dijo Todo lo que emprendas Lo voy a prosperar Todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera Tu alma Aleluya Será que voy a conquistar Pues mi Biblia dice Que somos más que vencedores Puedo decirlo Porque Él lo dijo Hay un texto Que me gusta Números Voy a leérselo Dice De allí vinieron A ver Que es pozo Esa palabra griega Esa palabra hebrea Es pozo Este es el pozo De cual Jehová Dijo a Israel A Moisés Reúne Al pueblo Y les daré Aguas Entonces cantó Israel este cántico O sube o pozo A Él Cantar Pozo El cual El cual Cavaron Los señores La nueva Biblia Al día dice Lo que ocurrió Lo describe Una canción Que dice Otra dice Cantaron Porque Él dijo Profetizar Porque Él dijo Ezequiel No fue el que le dio Vida a esos huesos Ezequiel No fue el que le dio La carne A esos huesos Ezequiel No fue el que formó Ese ejército Fue Dios Pero ese Dios Quiso usar a Ezequiel Para que lo Profetizara Y Dios quiere Usarte a ti Para que lo Profetices Mi familia Será salva Saldrá De esta ruina Dios quiere Que prosperen Todas las cosas Dios quiere Que venza Dios quiere Que avance Dios quiere Que fructifique Él quiere Que profetices Porque cuando Tú lo dices Firme Sin fluctuar Tú lo vas a tener Tú lo vas a tener Dice Donde lo dice Vuelvo y te lo leo Porque de cierto Digo Que cualquiera Levante la mano El que dice Yo estoy en esa lista Oh yo digo De cierto Digo que si Ricardo Y dilo allí Si No sé Andrés Julián A cada uno Dígalo Le dice A este monte Quítate Y échate En el mar Y no dudar En su cosa En su corazón Sino que creyere Lo que Él dijo Lo que dijo Le será Hecho Le será Hecho Y tú lo dices Porque Él Lo dijo Cantaron Que suba El agua Que suba El pozo Y la historia Es que Mientras los ancianos Regálame una vara Que estén Ahí Mientras los ancianos Reciben la palabra Profética De Moisés Moisés Viene a la congregación Y le dice El Señor Me dijo Les voy a dar Agua Los ancianos Que ya conocían Bien a Dios Tomaron sus balas Y comenzaron a golpear Y comenzaron a golpear El piso Para salir al agua Y el pueblo Que ya conocía a Dios Empezaron a gritar Que suba Que suba el pozo Que suba el agua Y mientras golpeaban Comenzó a brotar Aguas Aleluya Aleluya Ahora si el Señor Te dice Si el Señor Les voy a dar aguas Bien Ustedes dirán Bueno yo puedo ir al baño Y abrir Y ahí me sale agua Pero espiritualmente Proféticamente Simbólicamente Representa Al Espíritu Santo Representa Un avivamiento Representa Bendiciones En Ezequiel 34 Las aguas Representan Bendiciones Lluvia de bendiciones Representan El respaldo De Dios Como Isaac Que donde golpeaba Brotaba el agua Representa Abundancia Representa Conquista Representa Victoria Sobre tu enemigo Es el tiempo De profetizar Que venga El agua Que Dios dijo Que nos daría Que suba el pozo Aleluya Que brote el agua Que suba el pozo Que brote el agua Que es la misión que tengo hoy al pararme en este lugar Cuál es la misión Que dejen De profetizar Lo que el diablo les dice a través de los medios de comunicación Que dejen de profetizar Lo que la familia y los vecinos y los amigos te dicen Y que comiences a decir Lo que Dios dijo Lo que Dios prometió Nuestra esperanza Nuestra fe Y lo hagamos Firmes Sin fluctuar La esperanza de nuestra fe Retengamos La confesión Retengamos Lo que profesamos Retengamos Lo que creemos Porque es fiel El que lo prometió Es fiel El que lo prometió Cuando profetizamos Hace 19 años Que Colombia Sería tierra de avivamiento No, no era tierra de avivamiento Nadie sabía Que Colombia Era tierra de avivamiento Hoy todo el mundo lo sabe Hoy es noticia Hoy es noticia En el mundo hispano Y está siendo Noticia en el mundo anglo En el mundo de habla francesa En el mundo de habla alemana Está siendo De todas partes Están viniendo Porque están oyendo Que hay un avivamiento aquí Profetiza Lo que el dijo Cuando Josafat Fue a la guerra Y el Señor le dijo No tema Porque yo te lo voy a entregar No tiene ni para que Pelear en este caso Se pusieron En el uniforme del coro Y cantaron Que cant Y se pusieron a cantar Se pusieron a alabar a Dios Porque estaban profetizando Lo que el dijo Profetizando la victoria Y mientras profetizaban Los enemigos se mataron Entre ellos Y tú comienza ahora A profetizar Lo que pedimos En la vigilia Profetiza Si no viniste a la vigilia Lo que tienes en tu corazón Lo que estás pidiendo Si el Señor dijo Amado Yo deseo que tengas salud Profetiza tu salud Empieza a declarar tu salud Empieza Alguno está emprendiendo Un negocio Alguno está empezando Sus estudios profesionales Alguno está comenzando Un hogar Y la palabra de Dios Dice Que será prosperado En todas las cosas Que emprendamos En todas Te empieza a profetizar Mi hogar va a funcionar Pero deja de hablar Negativamente No quien sabe Algunos Cuando se están casando Los amigos Dicen Eso le pongo dos años Y tú te volteas Y dile Eso hasta que la muerte No se pare Dios me dio Ahora mejor Empieza a profetizar Que suba el pozo Que venga el agua Que brote Vamos Ayudamiento Los que lo piden Levanten su voz Ahora Que brote el agua Que suba el pozo Que brote el agua Que brote el agua Que suba el pozo Que brote el agua Que suba el pozo Que brote el agua Que brote el agua Que suba el pozo Que brote el agua Que brote el agua Atraerme A tus aguas De ellas quiero yo tu mar Llévame 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 A tus ríos De ellas quiero yo beber Acláeme Llévame Llévame A tus aguas De ellas quiero yo tomar Llévame 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 A tus ríos De ellas quiero yo beber ¿Cuántos de ustedes estuvieron en la vigilia? ¿Recuerdan la palabra con la que cerramos la vigilia? Si un amigo Es la palabra sobre la oración ¿Quién de vosotros que tenga un amigo Va a él a medianoche Y le dice amigo Préstame tres panes Porque un amigo mío ha venido de viaje Y no tengo que ponerle delante Y él responde desde adentro No, no me moleste No, no me moleste La puerta ya está cerrada Y mis niños están Conmigo en cama No puedo levantarme a dártelos Y Jesús dijo no Os digo Que aunque no se levante Por ser su amigo Se va a levantar por su oportunidad Y le dará Todo ¿Cuántos recuerdan eso? Digo amigo Todo Todo Y a la medianoche El viernes Oramos Oramos Golpeando la puerta de nuestro amigo Para pedirle Lo que necesitábamos Y Jesús nos prometió Todo Porque es fiel El que lo prometió Es fiel El que lo prometió Es fiel El que lo prometió Aleluya Yo le pedí La Biblia de estudio La Biblia del Espíritu Santo Es una Biblia para todos No es de allá La Biblia de estudio teológico De los predicadores No Es una Biblia para todos Es la misma Biblia Pero con los comentarios Sobre los textos bíblicos Del Espíritu Santo La terminamos Esta está terminada Pero en Digámoslo así En borrador Ahora viene la revisión Nuestra La corrección Luego viene la revisión De la editorial La corrección Y luego impresión Pero ya terminamos La primera etapa Y yo pedí al Señor Que se publique Que se publique Que se publique Y hoy te pido Que se publique en español Que se publique en portugués Que se publique en francés Que se publique en inglés Que se publique en italiano Si que se publique en alemán Que se publique en muchos idiomas En el nombre de Jesús Amén Pedimos por el templo Que se levante El centro mundial Del avivamiento En este lugar Donde las cámaras de televisión Registrarán Y transmitirán Al mundo entero Sus diferentes idiomas Amén Ahora Muestren sus bendiciones Muestrenlo Jesús dijo Pedir Y se os dará Ahora comienza a pedirlo Comienza a pedirlo Comienza ahora Todo el mundo presentando Sus bendiciones Todos presentando Sus bendiciones En el nombre de Jesús Preséntelas en el altar Preséntelas en el altar Dile Señor Porque nada es imposible Para ti Pídalo creyendo Pídalo creyendo Pídalo creyendo Vamos Si no lo has pedido No puedo ir a la segunda parte Pídalo creyendo Pídalo creyendo Pídalo creyendo Todo lo que pidas creyendo Lo recibirás Todo lo que pidas creyendo Lo recibirás Si hay una montaña Para mover ordeno Que esa montaña se vaya Allá en planeación Que se vaya Allá en la curaduría Que se vaya Allá en Catastro Que se vaya En el nombre de Jesús Cada uno En su Que se vaya Se va a esa Se mueve esa montaña En el nombre de Jesús ¿Cuántos ya pidieron? Ahora Profeticen Ahora Profeticen Yo no sé cuál es la petición Ahora empieza a profetizar Toma la petición Y le profetiza Si ellos son tus hijos Profetizo Sobre estos nietos Que serán Siervos de Jesucristo Que se alegrarán En la danza Que cantarán Para ti Que te adorarán Que se levantarán Y serán una generación Justa y piadosa Para Cristo Empieza a profetizar Sobre tú Sobre lo tuyo Vamos Vamos todos Profeticen Ya oraste Ahora profetiza Ezequiel no se quedó Orando Él se levantó Y profetizó Como le fue mandado Profetiza Profetiza la salud Profetiza la provisión Profetiza la bendición Profetiza la protección Profetiza que tus caminos Profetiza que tus caminos Avanzan Profetiza que la mano De Dios estará en todo Lo que tú emprendas Profetiza Hijo de Dios Profetiza Vamos 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 Sigue 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 profetizando Sabemos que estás aquí Esta mañana Y Señor Mira cuántas Peticiones hay aquí En el altar Nosotros profetizamos Que de los cuatro Vientos Viene tu preciosa Voluntad Para cada uno Aquí en la iglesia Para cada uno Que tiene allí Levantadas sus peticiones Para cada uno Que aunque no tiene Aquí las peticiones Pero tiene Necesidades Allí en su corazón Trae Señor Esa respuesta Trae Señor La bendición Abre las ventanas De los cielos Señor Y derrama Tu bendición Sabes que yo Tuve una visión Cuando empezaste a orar Yo veía Era un manto blanco Que caía Sobre la gente Sobre la iglesia Y en el manto Venían Toda clase De bendiciones Entonces agárrala Ya Dios Está respondiendo O yo creo Que ya respondió Pero eran Cantidades De bendiciones Aleluya Gracias Jesús Fluya Fluye Tu espíritu Señor Que fluya Sobre tu pueblo Señor Que aprendamos A caminar contigo En el nombre De Cristo Jesús Señor Trae ahora La respuesta Y la certeza Como hiciste Con Ana Cuando fue A pedirte Ese niño Señor Ella no salió De ese lugar Embarazada Físicamente Pero espiritualmente Si Ella te creyó Y en ese momento Recibió Su milagro Y Señor No le diste un hijo Como te pidió Sino que le diste seis Porque luego añadiste Otro cinco Gracias Padre Así La iglesia Salga esta mañana Embarazada De la promesa Que tú Estás respondiendo A su clamor Que tú Estás respondiendo A sus oraciones A sus peticiones En el nombre De Cristo Jesús Señor Trae la respuesta Trae la por favor Levanta allí tus manos Y dile Señor Aquí estoy Necesito de tus aguas Necesito Señor Que a través De esta profecía Este declarar Proféticamente Que las cosas Que te he pedido Vendrán Si Comiencen Ellas a venir En el nombre De Jesús Si van a venir Vamos Dice que los ancianos Golpearon Los ancianos Bueno yo ya empecé A hacerlo Los ancianos Amor Está hablando De los pastores Empezaron a golpear La tierra Y la iglesia Comenzó a pedir Que suba el agua Que suba el pozo Que suba la bendición Que venga Entonces vamos A hacerlo igual Amén Yo Vamos a estar Yo llamó a Sebastián En la María Como copastores Y a Pati Y yo como los pastores Vamos a golpear la tierra Ustedes van a cantar Con la orquesta Que suba el pozo Que suba el agua Para que vengan Las bendiciones Porque Él Lo dijo Vamos ahora Que brote el agua Que suba el pozo Que brote el agua Que brote el agua Que brote el agua Que suba el pozo Que brote el agua Que brote el agua Que suba el pozo Que brote el agua Que suba el pozo Que brote el agua Que brote el agua Que suba el pozo Que suba el pozo Que brote el agua Que suba 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 la bendición Porque Él lo dijo Que suba el agua Sube, 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 sube Sube, 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 sube Que brote el agua, que suba el pozo Que brote el agua, que suba el pozo Que sube, que sube, que sube Vamos todos abajo Sube, 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 sube Ahí vienen las bendiciones, todos abajo Sube, 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 sube Espérenme que acá no me ayudan Vamos todos abajo, todos abajo Que sube, 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 sube Vamos Pídalo Que sube, 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 sube Que brote el agua, que suba el pozo Que brote el agua, que suba al pozo Que sube, que sube, que sube Sube, 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 sube Sube, 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 sube Que brote el agua, que suba al pozo Que brote el agua, que sube el bolso Que sube, 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 sube Aleluya Amén Es una fiesta con Jesús Bueno, que nos hayamos alargado Pero vamos con la bendición Dí conmigo, voy con la bendición Profetizo sobre mi vida la bendición Profetizo sobre la iglesia la bendición Lo que el Señor le mostró a Paty Señor Que desciende ese lienzo blanco Cargado de bendiciones Para los creyentes, para las familias De la iglesia En el avivamiento, en el nombre de Jesús Amén Y amén Aleluya